Tango 1 Delta, Víctor Gold, 5-9 Tango India, 9 kilofilo Tango 1 Delta, Víctor Gold, 5-9 Tango 1 Delta, Víctor Gold, 5-9 Tango India, 9 kilofilo Tango 1 Delta, Víctor Gold, 5-8 Tango 1 Delta, Víctor Gold, 5-9 Tango 1 Delta, Víctor Gold, 5-9 L averlofen en C skill-8 Gracias.